¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Doctor J a Fútbol Anfado. Bueno, pues aquí estamos haciendo repaso de las exclusivas que venía ayer a dar Eduardo Inda al Chiringuito, que la verdad es que fue una noche bastante prolífica en lo que a exclusivas se refiere, especialmente con el tema de Mbappé, de David Alaba, de el Real Madrid, etc. Y bueno, en esta concretamente, lo interesante del asunto es que viene de alguna manera a corroborar lo que yo ya me sospechaba. Ojo, no lo que sabía, sino lo que sospechaba, porque hay cosas que son prácticamente de sentido común y hay acontecimientos que vienen encadenados precisamente porque se producen en unas circunstancias cuyas consecuencias prácticamente puedes deducir sin tener la información, ¿no? Bueno, pues esta exclusiva de Eduardo Inda venía a corroborar lo que yo ya comenté hace una semana, y es que Vinicius Junior no tiene, no tendrá nunca más el cartel de intocable en el Real Madrid. Y de hecho, se están planteando venderlo el próximo verano. Todo esto, como digo, afirmación de Eduardo Inda. Es decir, aunque el jugador de alguna manera sigue siendo, no intocable, pero sigue siendo importante para la plantilla, sigue siendo importante para el Real Madrid, lo cierto es que a diferencia del año pasado, por ejemplo el verano pasado, con todo el tema de Neymar, donde parece que el Paris Saint Germain preguntó por Vinicius, al parecer el Real Madrid contestó que ni hablar, o sea que Vinicius era futuro del Real Madrid. Bueno, pues parece que ese, como diría, ese cartel, esa banderita que tenía Vinicius, que le hacía inmune a cualquier tipo de rumor en cuanto a una posible venta, parece que ya no la tiene. Parece que ahora mismo, en el San Diego Bernabéu, sobre todo después de los últimos partidos, donde ya ha quedado prácticamente para tercera opción de la banda izquierda, no les queda otra que asumir que el jugador puede ser efectivamente moneda de cambio, y desde luego lo que ya no es de seguro es intocable. Es decir, que el Real Madrid en un momento dado, a nivel, por ejemplo, de fichar a Mbappé, a nivel de traer a otro jugador, podría empezar a plantearse meter a Vinicius en la operación, porque lógicamente es de los mejores activos que tiene. Es decir, si tú vas a intentar rebajar el precio de Mbappé, no vas a meter a Hazard en esa operación, porque Hazard está devaluado. No vas a meter a lo mejor a Luka Jovic, quitando que ahora haya marcado dos goles con el Inter, pero sí vas a meter a alguien que sabes que el Paris Saint-Germain valora, y a alguien que el Paris Saint-Germain puede valorar es a Vinicius. Así que ojo, porque el Real Madrid podría estar planteándose la venta del jugador el próximo verano. Así que nada más, amigos, dadle like al vídeo si os gustó, comentad lo que queráis, y por supuesto, suscribíos a mi canal, DrJFutbolanFan.